Veamos entonces la pregunta de este día. Como ya es de costumbre, usted puede ingresar a nuestra cuenta oficial de Twitter, TDTV, y compartir con nosotros también su punto de vista. Ahí está la pregunta, Alan. ¿Qué te pareció la actuación de Honduras contra Venezuela? Y tenés cuatro opciones. Me gustó, regular, mala, no esperaba mucho. ¿Qué te parece? Mira, yo quisiera dejar pasar los minutos para no inducir a los aficionados, a los televidentes, a llevarlos a elegir una respuesta, ¿no? Pero quizás ya hasta coincidimos. La verdad, Cine, no esperaba mucho. Esa es mi respuesta en torno a esta pregunta. No sé si estás de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Con cuál te vas? Me gustó, regular, mala. Te voy a decir que como nos están dando también la alternativa de no me esperaba mucho, estoy más que segura y no vas a inducir a la gente. Yo creo que la gente ya tenía esa misma sensación. El público creo que va a coincidir también con nosotros. Yo me quedo con no esperaba mucho, ¿sabes? No esperaba mucho. No esperaba mucho. Creo que el señor de las razas. Le vamos a echar un vistazo. Par de minutos. Tiene la encuesta colocada. Regular, o sea, regular, por lo menos no. Entre malo y que no les gustó, pues estás hablando de menos de la gente que considera una presentación regular. Considerar además que este partido de Honduras ante la selección de Venezuela es el ensayo, quizás el último ensayo antes de enfrentar a México porque contra Barbados no va a utilizar un equipo tirando a Estelar como el que utilizó hoy. Guste o no, hoy prácticamente jugó lo mejor que tiene Honduras. Ya más adelante veremos el tema de Neil Maldonado y otras cosas, pero de la plantilla que tiene para la Copa Oro, lo mejor que ha podido formar Diego Vázquez. ¿Deberíamos despreocuparnos o no? ¿O está muy prematura la situación? ¿Está bien ese 1 a 0? ¿No está tan grave la cosa? Desde el punto de vista que mencionas, que esto es lo mejor que vamos a poder presentar y aún así perder un gol a 0 ante una selección de Venezuela que parecía tener... Pero no es potencia en Sudamérica tampoco. Yo creo que hemos venido viendo más de lo mismo en la escuadra nacional. Sin embargo, hubo minutos buenos y ya con el resumen nosotros los vamos a tener más adelante. Ahí está la pregunta. Gracias por participar. O te siga, siga votando para ver si superan ese regular que tiene el 36% por ahora. No esperaba mucho. Está en la segunda posición de la elección de la gente. Una mala presentación. Es el 24.4% y 8.1% dice que definitivamente no le ha gustado. Ahí está.